Gracias a todo el que nos ha apoyado Aquí tenemos la placa de los Yemika de YouTube Mi nombre es Jorge Luis Almonte Lizardo Conocido como Luisitos, sustancia X Jorge Luis Almonte Lizardo Buenas noches, nosotros hemos venido a sorprender a nuestro hijo Luisito X Para entregarle su placa de sus 100 mil suscriptores de YouTube Él no sabe que estamos aquí Hemos venido de Santiago Para darle una gran sorpresa a nuestro hijo Estamos felices, gracias al señor Primeramente gracias a Dios Y después a todo su equipo de trabajo De nuestro hijo Luisito Y esta preciosa actividad que se está celebrando hoy Para entregar este reconocimiento de parte de YouTube Y sus seguidores Sigan por más, sustancia X promete Acompáñanos que ahora vamos a darle la sorpresa a nuestro hijo Que no se imagina que estamos aquí Luisito era el que tocaba los instrumentos en la iglesia Hasta la edad de... ¿Qué instrumento él tocaba en la iglesia? Él tocaba el bongo Que no sé si existe eso todavía Tocaba la tambora, tocaba la guira Eso era un instrumento que se usaba O sea, la iglesia no era una iglesia Percusión, percusión Percusión Sentimental Porque yo me rijo mucho del sentimiento Y tengo siempre que tengo una buena vibra La cosa me... Me motivan cuando son... Tienen una energía positiva Y cuando tienen una energía negativa Bueno, pues me desvinculo rápido Genial Genial Tiene muchos ideales buenos en su mente Es muy dedicado a lo que hace Y sobre todo muy puntual en la responsabilidad de que se le asigna Desde pequeño Él se ha dedicado a la música Y ha sido firme en estos caminos Y el que lucha para llegar a una meta Lo logrará en el nombre de Jesús Sí, yo recuerdo que... Mis padres son cristianos Entonces... Mi primera canción que grabé Fui la grabé escondido Y alguien fue y la puso frente a la iglesia donde mi mamá se congregaba Y yo guau Así se enteraron en mi casa Cuando él cumplió su 16, 17 por año Ya lo estaba tomando más en serio Estaba yendo a los estudios Y... Estaba cantando primeramente Ya estaba... Haciendo colaboraciones con químicos Con énfasis Y... Y aún así cuando iba emocionado Y le decía Mami esto Y yo le decía No, lo tuyo es el cristiano Lo tuyo es el cristiano Deja eso Y yo trataba de desencantarlo Pero él no había nadie que lo desencantara Ese muchacho Nació para eso Porque no hubo forma de que yo lo desencantara Incluso yo le decía a él Había momentos que yo le decía a mí Y me decía Mira mami, Dios no va a bendecir Yo te voy a bendecir a ti Y yo le decía Y yo no quiero ese dinero Así que si tú vas a conseguir dinero Por la bebida del mundo Yo no quiero Hasta un día que el Señor me habló El Señor me habló, digo yo Porque Dios usa hasta las piedras para hablarle a uno Fue una señora Donde yo tengo mi negocio Y sin saber ni conocerme ni nada Me dijo El Señor le manda un mensaje Dice el Señor que él la va a bendecir a usted Pero que cuando él la bendiga Que no diga usted que la bendición viene de parte de Satanás Porque Satanás no bendice a nadie Wow Y yo de una vez yo lo entendí Y dije no vuelvo a contradecirle más a Luigi No me vuelvo a poner en contra Todo lo que él me dé lo voy a recibir en el nombre de Jesús Me pasó en la música que cuando conocí a Noel Me sorprendí que había conocido ya trabajos previos a lo que había hecho Y eso me llenó de satisfacción Luigi Pero por Dios mi hijo Es que tú No nos vas a dormir con esa bulla Y él haciendo pita la noche entera Lo más difícil en mi carrera fue cuando yo ejercía como artista cantaba Entonces me quedé sin recursos para ir a los estudios de grabación Y tuve que aprender por cuenta propia a producir Me refiero a que estaba pasando por un momento difícil en mi vida Porque no tenía el ingreso económico Había puesto la música como prioridad por encima de muchas actividades en mi vida Entonces como no estaba consiguiendo dinero Se me hacía difícil ir a pagarle a los estudios de grabación Entonces tuve que usar las herramientas que tenía a favor como YouTube Para aprender a hacer ritmos Y todo lo que tenga que ver con lo que hoy en día ejercemos Para mí lo más difícil ha sido que él haya emigrado aquí a Santo Domingo Dejando nuestra casa con ese vacío y esperándolo siempre A mí me gusta mucho el rap Me gusta el hip hop en general Me encanta Me dieron un consejo muy importante y es que cuando yo estudiaba derecho Y tenía esa... estaba indeciso entre si derecho o la música Un profesor una vez me dijo Mira, el derecho estar aquí para ti siempre Pero la música tiene un lapso Nosotros el artista y el productor tienen una vida útil El productor un poquito más que el artista Pero las generaciones que nos consumen a nosotros Va pasando rápido de tiempo Entonces él me dijo Enfócate en tu música Y luego tú vuelves al derecho Entonces lo llevo contemporáneo a ambos Pero me enfoque más en la música Que siempre siga su meta, que luche Que un día llegará Realmente de todas las producciones que yo he hecho Me he sentido muy a gusto con todas Porque la música es parte de uno mismo Es como si tú tuvieras un hijo Pero realmente me he divertido bastante con lo que es la sustancia X en general La que a mí no me gusta Si tú supieras que no es la que a mí no me gusta Pero algo que fue como un relajo Y fue el mundo del químico Porque estábamos en el estudio Hicimos una canción Usando referencia a lo fácil que puede ser una canción Y la canción fue súper viral Y fue una canción que se colocó en el gusto popular A pesar de ser un relajo Él ha hecho muchas canciones cristianas también A un joven de susurra Que esa a mí me ha gustado Y también el trabajo que le hizo al otro hijo mío, a Luis C Yo creo que a Tommy otro güey ¿El más fácil? Sí, sí ¿Por qué? Porque él tiene un buen manejo de las melodías Un buen manejo de los rapeos Entonces, él como que tiene... Él está bien definido Entonces, él rinde rapeando y rinde entonando Hay personas que tú apuestas a ellos Que tú formas parte esencial de proyectos para que funcione Y a veces con lo sucio que es el negocio Te hacen una mala jugada Y yo creo que si yo te digo algo es blanco, para mí es blanco No puede ser que hoy es blanco y mañana le dedique a rojo Entonces, creo que mi decepción ha partido Dentro de la música más por la parte del negocio Porque nosotros le tenemos mucho amor a la gente Timbaland, DjK, esos productores así Ejecutivos que hacían buenas canciones, buenos juntes Diferentes ritmos buenos también ¿Por qué te identificas con ellos? Tú sabes que cuando hay una producción en la que yo trabajo o he participado Yo siempre tengo una definición con los ritmos un poco extraña Entonces, esa persona, yo he podido notar que tampoco hacían... Su trabajo no era tan lineal, no era parecido Sino que tenían una pizca de especialidad Que yo me he visto reflejado en el trabajo que ellos hacían Y por eso yo persigo mucho lo que está fuera del estereotipo común Siento que Dios ha puesto una gracia en cada uno de los muchachos Y como Dios es perfecto, le pone algo diferente a cada quien Entonces, el truco también tú encontraste con lo que Dios te puso diferente No ando detrás de una tendencia No me vuelve loco el sonido de un momento Creo que todo se basa en consistencia Tienes que tomar una consistencia y los resultados van a venir Los 100 mil suscriptores es un logro Me siento muy, muy, pero muy orgulloso, contento con el equipo de trabajo Que Dios me ha premiado Ángel Guerrero, Symphony Distribution, los muchachos de la Sustancia X Ha sido algo que imagínate tú Yo tenía muchos años trabajando en la música Y tenía un aproximadamente de 40 mil y pico de suscriptores Y cuando comenzó lo que me cambió la vida, la Sustancia X Nosotros tenemos el aproximado de 100 mil y pico de suscriptores La gente apoyando, dándonos cariño En un lapso de tiempo de menos de dos meses trabajando Y eso me llena mucho de satisfacción Nos sentimos orgullosos porque Aunque nosotros sean cristianos Pero nosotros hemos visto como él se ha fajado Para obtener lo que ahora es esta placa Él se ha forjado Ha sido disciplinado Se ha sacrificado mucho Ha perdido muchos sueños Y con la ayuda de Dios Él tiene mucha fe que él lo va a lograr Y eso es bueno Los 100 mil suscriptores Me da dos motivaciones Me da una motivación a seguir Porque confirman que trabajando Un buen trabajo, un buen equipo de trabajo Los sueños se logran Antes solamente era un sueño Hoy es una realidad Esa es la primera motivación Lo segundo Es que tampoco Lo veo como que Nos vamos a quedar en los 100 mil Luego queremos la del millón Entonces eso es lo que seguimos Y todo el que nos vea Que nos apoye Que se suscriba al canal Y que le de like Que somos una familia en hacer Alanis Alanis es una joven hermosa Muy creativa Una joven muy inspiradora Cuando la conocí Cuando la conocí Me dio una vibra Super chévere Y fue la parte fundamental Del estilismo De lo que es la sustancia X Teipi Wow Muy profesional Y muy disciplinado En su trabajo Me gusta que siempre está Pendiente a mejorar El concepto nuestro De la sustancia X Teipi es muy profesional Y lo admiro bastante Yo espero Dios mediante Poder hacer una plataforma En la que podamos Brindarle apoyo Y cambiarle la vida A muchas personas Que quizás No han tenido oportunidad De lograr algo Por falta de una plataforma O de la exhibición Entonces Nosotros estamos haciendo una plataforma Y si Dios lo permite Nosotros podamos Trabajar un nuevo talento Que tenga Que tenga una buena canción Bueno Pues Usar la plataforma De la sustancia X Para mostrarle al mundo Que nosotros también Podemos hacer música buena Muchas cosas grandes Les agradezco mucho A todas Cada una de las personas Que han apoyado Sustancia X Me siento agradecido Encantado Y sorprendido Del apoyo Que le han dado A nuestro proyecto Dale la gracia Porque Han valorado El trabajo de mi hijo Porque la música No es tan fácil Como la gente cree Se escucha No, esto es un arte Esto conlleva mucho esfuerzo Mucha dedicación Muchas noches en vela Y como nosotros somos testigos De cuanto nuestro hijo Se ha esforzado Le damos la gracia Porque ustedes Lo han apoyado Mis logros Siempre se los dedico a Dios Porque sin él No somos nada Entonces Creo que Solamente somos El vaso Que porta El mensaje Que vamos a llevar Entonces Mis logros Siempre se los agradezco a Dios Gracias a todo el que nos ha apoyado Aquí tenemos esta placa De los 100,000 K De YouTube Para nuestro hijo Luisito Que con mucho esfuerzo Lo ha logrado Y lo felicitamos En este momento Hemos venido de sorpresa De Santiago Para darle Su placa Que bien merecía Que se la tiene Felicidades Que bobo Que bobo Me bañaron Te espapas Como 100,000 Como 100,000 Como 100,000 Como 100,000 El hueso Que paramos El hueso Que paramos La verdadera sustancia La verdadera sustancia Hola mi amor Hola mi amor Dios Quisimos El equipo de estilismo Para usted Se cayó Se cayó La becha Pero yo te estoy viendo De aquí Eso va a partir Uy 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 200,000 Uy Uy Pero mira 200,000 No sabemos Que la protesta Dios mío No, esa ni yo Me la esperaba Ni yo tampoco Esa ni yo Me la estaba esperando Madre mía Pero Dios mío Es que es bobo Pero Dios mío Es que es bobo Es que es bobo Primera Le damos gracias A Dios Y luego A la fanaticada Que sigan Asustancia X Que sigan Que vienen muchas cosas buenas En el futuro Que se suscriban a su canal Y nada Que Dios bendiga a todos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias.